Cuando vienes tú, caminando hacia mí, se me sale el corazón, siento mi cuerpo volar No encuentro explicación, para toda esta pasión, que me nubla la razón Y enloquezco por tu amor, por tu amor Quiero tanto tus besos, quítame este castigo, me va a matar mi deseo, ven a hacer el amor conmigo Quiero tanto tus besos, quítame este castigo, me va a matar mi deseo, ven a hacer el amor conmigo